El plátano pequeño o la merma, como le dicen los comerciantes, es lo que más se encuentra en este momento en el mercado, por la poca producción que está viniendo de Bocas del Toro y Barú, donde la fruta sale más grande y de mejor calidad, a causa de las afectaciones por el mal tiempo. Sí, porque la calidad que está llegando ahorita no es lo máximo en calidad, es un plátano más inferior, pues. Las áreas que traen producción mucho más, de mejor calidad en sí, en las calles no les permite traer mercancía. Aunque la merma o plátano pequeño que se produce en otras regiones se encuentra hasta en diez centésimos la unidad en Merca Panamá, lo poco que está llegando de plátano grande de Bocas del Toro y Barú, se está vendiendo en treinta centésimos la unidad en dicho mercado y en cuarenta centésimos y hasta más afuera. Tres mil o cuatro mil eso es lo que está llegando aquí. ¿Y normalmente antes en una época? Llegaba por cantidad de sesenta y cinco mil, depende de las mulas. Claro, está llegando muy poco. ¿Y en cuánto está ese el ciento? Ese sí está cariñoso, como de treinta dólares por ahí. Los comerciantes señalan que con la habilitación parcial de los caminos, afectados por el mal tiempo, solo se les permite traer los pick-up con la mitad de la capacidad, por lo cual hay escasez de plátano de calidad en el mercado. Si arreglan la calle, eso viene de abundancia para acá y baja el precio de una vez. Mientras se mantenga la limitante en la cantidad de la fruta que se puede traer de Bocas del Toro y Barú, seguirá la escasez de plátano grande o calidad en el mercado y el poco que llegue seguirá siendo objeto de especulación en el precio. Queda por adquirir la merma o plátano chico, que está a precios más accesibles y que sí abunda en el mercado. José Garibaldi, Telemetro, reporta. La cantidad de plátano que se puede traer, la cantidad de plátano y Barú o acababa quedándonos en área de Bocas del Toro y Barú que tiene un diagnóstico, la cantidad de plátano. Queda por adquirir la formalidad y Barú con el ábre por el table, con el plátano, Gracias.